Más noticias felices para Colombia, para el planeta, para el mundo entero, para este pueblo que es Monumento Nacional. Miren, hay que soñar y hay que soñar despiertos y hay que estar golpeando puertas toda la vida. Nunca nos cansamos, jamás descansamos. Insistí, insistí, insistí. 22 bebederos de estos para nuestras hermosuras de iguanas aquí en el parque principal. Ya estamos prestos a inaugurar este hermoso parque como va a quedar. Supuestamente ya casito, ya casito, pero aquí están los bebederos. El sueño de Rix Colombia, Ricardo, gracias a la salvador de vida. Siempre pensando en nuestras hermosuras en todas las especies. ¿Cuál es la intención? Que ellos bajen, tomen su agüita y se devuelvan. Aves, iguanas, zarigüellitas, fauna y flora silvestre, día y noche tienen su agüita ahí en estos bebederos. Y como tiene un sistema de riego automático, dos, tres, cuatro veces al día se va a estar activando para que les caiga agüita ahí a sus bebederos. Aquí ya tenemos otro bebedero. Entonces, muchísimas gracias al gobernador de Santander, al alcalde de Girón, a los ingenieros que han hecho esta obra posible, que han estado día a día. Y a los compañeros, vea aquí. Los ingenieros, mire, con su obra maestra aquí del cemento, se están quedando bonitos, vecino. Gracias. Dios me lo bendiga en nombre de todas estas especies hermosas. Gracias. De las zarigüellitas, de las iguanitas, todas las aves, hasta las hormiguitas van a disfrutar su agua. Sí, también. Entonces, sí vale la pena insistir, ¿sí o no? Obvio. Y este es un mensaje para todos los jóvenes de Colombia, para los niños. Todos los sueños, todos, no importa cuál sueño sea, lo podemos llevar a realidad. Llevo ya aquí mucho tiempo pidiendo el favor, suplicando que hagamos los bebederos y ya. Está en una realidad. Todas nos faltan varios, ¿no? Sí. Eso, bueno, listo. Lo importante es que cada árbol tenga su pie de bebedero y las especies podamos tomar agüita. Y listo, muchas gracias. Gracias, de nuevo a nombre de Ricardo Gracia Salas, salvador de vidas. Ya son colegas ustedes también, salvándole la vida a los niños de Concep. Ok, claro. Entonces, muchas bendiciones. Gracias. Y a los compañeros también, muchas gracias. Ok. Muy chévere los bebederos, compañero. Les están quedando bien lindos. Ahí otro, vea. ¡Ay, qué hermosura, vea! Aquí hay otro que ya está terminándose de secar. Falta ese, limpiarlo y echarle su agüita. Sí, lo podaron y está bien. Entonces, mire, aquí tenemos muchos niños lindos. Y los pajaritos y todos que vengan a disfrutar su agüita. Esa era la intención. ¿Allá? Vea, allá hay otro. ¡Qué lindo, hermano! Muchas gracias, ingeniero. Yo le mando un abrazo a nombre de todos estos niños lindos. De todas las especies. Vengo de entregar dos bebés gaticos. Voy a darle el almuerzo a las iguanitas. Pero dije, voy a pasar a hablar con los ingenieros para... Ahí en la iguana, vea. Para esto. Ahí está el otro, vea. ¡Oh, se quedaron poderosos! Muy lindos los bebederos. Muchas gracias. Y seguimos dando partes de felicidad. Entonces, todos los sueños. ¿Está allá la niña? Sí, ya. Y aquí tenemos a una reina. Vea eso, como duerme de rico. ¡Ay! ¡Miren esa gorda! ¡Miren esta gordita! ¡Véala, véala, véala, véala! ¡Y estamos en el parque de Girón, Monumento Nacional! ¡Divinas, mis muñecas! Ingeniero, me voy porque me dio miedo. Dejen allí el coche. Gracias.